Hablamos de pasta de hojaldre y todo lo que lleva hojaldre pues nos encanta, ¿verdad? Porque son capas de sabor. Lo que estoy preparando aquí es una miel que finalmente va a servirnos para bañar el belegüeya. Preparado, un postre con mucho sabor. Estaremos poniendo en agua, más o menos tres cuartos de litro, un kilo de azúcar. Un kilogramo completito de azúcar, jugo de un limón y podemos poner la ralladura. Yo voy a poner el limón completo y voy a dejar que esto se reduzca un poco a miel y me va a servir para bañar mi preparación. Es belegüeya, un postre árabe. Vamos a necesitar la pasta de hojaldre. Yo la puse un momentito en el congelador porque estaba un poquito floja. Sí se puede congelar, pero ya congelada al momento de quererla usted utilizar es como también tenerla que bajar al refrigerador para que se tempere y después ya usted la puede trabajar. Pero yo ahorita solamente un momentito y voy a hacer a un lado los ingredientes. Claro, estaré utilizando nuez molida. Tengo una muy molida y otra menos molida. De manera que voy a estar utilizando un molde. Lo voy a preparar. Voy a necesitar papel aluminio el necesario. Así. Nos permite que el molde no se nos vaya a ensuciar, pero aparte nos permite sacar fácilmente nuestro postre. Aquí vamos a poner la pasta de hojaldre y tiene que sentarse muy bien. Bueno, lo voy a reservar. Vamos revisando nuestra miel y ahí va. Ahora sí voy a sacar la pasta de hojaldre. La compramos en la panadería, de manera que esta es la que voy a estar utilizando. Muy bien. Voy a poner una parte, ni siquiera la voy a extender, simplemente voy a estar colocando una parte, así, de masa de hojaldre, en el fondo de mi molde. Ahí está. Y vamos a recortar la parte que sea excedente. Es así. Todo esto lo vamos a retirar. Esto no se tira, se guarda. Vamos a poner parte de esta. Inmediatamente ponemos la más crujiente y me gusta que tenga estas texturas. Espolvoreamos muy bien. Necesitamos horno. Si vamos a preparar este postre, bueno, yo lo primero que hice es conectar mi horno, ponerlo a 215 grados y ahí lo voy a dejar aproximadamente unos 20 minutos. Vamos a poner esta otra parte aquí encima, así, que cubra la primera. Quitamos el exceso. Ahí está. Y vamos a quitar este exceso también. Ahí está. Voy a mojarme los dedos y voy a tratar como de ocultar. ¿Verdad? Para que se pegue la parte de abajo. ¿Sí? Que se pegue con agua. Aquí no voy a estar utilizando huevo. Generalmente utilizamos huevo para que le dé un brillo, para que le dé una presencia. Ahora voy a poner un poco de mantequilla derretida. Así. Puede ser con una brochita o puede ser con el dorso de la cuchara. Es importante que sea en toda la superficie. Entonces, ya que está lista. Entonces, vamos a recortar. Trate de tomar sus dedos y hacer esto. Para que no se jale el hojaldre. Simplemente aplanar y así, ¿no? Ahora, desde aquí nuevamente. ¿Qué tan grandes quiero mis rombos? Ahí están. Así. No permita que la masa se suba. Así. Ahora vamos a darle la vuelta, ¿verdad? Ahora vamos a hacer esto. Y es como vamos a formar los rombos. Si se le viene un poquito la masa con el mismo cuchillo, recupérela y vuélvala a poner en su lugar. Entonces, ahí está. Mire qué fácil esta preparación. Así, tenemos que juntar. Aquí se despegó. Pero son cosas que tenemos que estar resolviendo en el momento en que se nos presenta. Voy a revisar mi almíbar, que es una miel deliciosa. Miren ustedes, mientras haya burbuja, quiere decir que todavía hay mucha agua. La burbuja nos va a ir indicando en qué punto va la miel que quiero. Entonces, mientras la burbuja esté así, muy suavecita, quiere decir que necesito de más tiempo para que se evapore el agua. La burbuja se tiende a poner más como lenta y es cuando es indicativo de que la miel está en su punto. Me lo llevo al horno. Aquí lo dejo y chequen ustedes, este que tengo aquí adentro. Vamos a sacarlo. Vamos a retirarlo. Lo voy a descansar aquí y voy a introducir este. Así. Lo dejo aproximadamente 20 minutos o hasta que se vea dorado. De todas maneras, esto va a quedar riquísimo. Me lo voy a traer hacia acá. Y ¿saben qué? Ha quedado crujiente, así como queríamos. Y si se da cuenta, se ha soltado de las orillas. Ni siquiera hemos tenido necesidad de poner mantequilla. Nada de eso. Simplemente ya tiene mantequilla la masa suficiente para hornearse. Y vamos a sacarlo. Todavía está un poquito calientito, pero vamos a sacarlo con cuidado. Vamos a ver si puedo. Sí, sí puedo. Muy bien. Entonces lo hago hacia acá. Y voy a poner mi tabla porque sabe que aquí la voy a partir. Entonces, aquí está. Así que, miren ustedes, qué delicia de postre. Ahora, simplemente lo recortamos así como lo estábamos señalando, definiendo. Así lo vamos a recortar. Muy bien. Así. Y vea usted. Está muy fácil de preparar y usted lo puede hacer. Yo le quiero decir que vamos a volver a necesitar el molde. Lo voy a traer de regreso nuevamente. Y ya que esté así, bueno, lo que voy a hacer es traérmelo para acá, rápidamente. Así, nuevamente. Porque quiero descargarlo, aunque no lo he cortado totalmente. Acuérdese que faltan estas líneas. Pero ya me da oportunidad de descargarlo porque necesito bañarlo con la miel. Así está. Todo se tiene que soltar. De esta manera. Y ya está. Así que, nuevamente, me lo traigo para acá. Lo descargo así, fácilmente. Voy sacando el papel aluminio. Ya retiramos. Esto nos quedó perfecto. Ya sacamos nuestro velego. Voy a poner yo el postre aquí. Y voy a traerme, desde luego, mi cucharón. Porque esto va a bañarse de esta manera. Quiero que se dé cuenta que no necesitamos huevo. Esta almíbar le va a dar ese brillo. Tiene que quedar completamente bañado el hojaldre. Así. Nos ha quedado doradito, crujiente. Y así lo queríamos. La miel puede dejarla espesar. Que realmente vale la pena. Se va a absorber toda. Así que no le parezca demasiado. Así es este postre. Es momento, precisamente, de tomar un tenedor. Vamos a sacar uno. Bueno, este todavía no alcanza a humedecerse. Porque, bueno, lo acabamos de hacer. Pero miren, ha quedado doradito, doradito. De la parte de abajo. Si se da cuenta. Entonces, vamos a poner otro. Entonces, el otro lo vamos a poner así. Y tenemos un postre delicioso que podemos, desde luego, espolvorear con un poco más de nuez. Y tenemos una maravilla. Ahora, nuevamente bañamos con miel. Vamos a poner por la orillita. Y bañamos. Y este es un postre rico. Muy rico. Muy sencillo. Así deje la miel. Estos son postres deliciosos. Ofrézcaselos a su familia. La veo la próxima vez. Gracias. Gracias. Gracias.